Aquí, pues llevamos desde el 2002, aquí antes habíamos tenido Bilbao. ¿Y por qué haces el cambio de Bilbao y yo? Tuvimos las dos y luego ya nos quedamos con esta. Sí, pues ahí llevamos ya unos cuantos años y bueno, había bajado un poco y venimos para aquí. ¿En Bilbao has dicho? En Bilbao, en el plazo de Sánchez. Y nada, ya vinimos para aquí y aquí llevamos desde el 2002. ¿Tenéis algún taller por lo que veis? Sí, tengo taller y... ¿Que hacéis más reparación? ¿Hacéis piezas vosotros? De todo, sí, bueno, nosotros hacemos piezas. O sea, yo tengo... ¿Puedo agregar algo del taller o...? Sí, sí, claro. Igual os hagamos atención para el taller que... Sí, bueno, si queréis... Taller de joyería. Sí, claro. Esto es para... ¿Y qué es lo que más nos piden? No, en realidad lo que más se hace es... ¿El tamaño...? Sí, arreglar cosas que se rompen, agrandar a chicas sortijas, cosas antiguas que igual las quieren modernizar un poco. Y luego cosas de esas que te decía, que piden cosas raras. Pues yo qué sé, violets... Todo hecho a mano, pero además hecho a mano... ¿Te la empiezas y tú las adaptas? No, no, esto está hecho todo desde el principio. Ajá. ¿Des el principio todo? Sí, sí, sí. O sea, te piden una joya con una forma... Unos croasanes de oro. Pues unos croasanes. Una pulsera de... ¿Vosotros? Sí, lo que pasa es que lo que hago aquí es todo artesanal. O sea, ya veis que no hay maquinaria de... Ajá. Como sale en la tele que tienen láser y que tienen tal... No, o sea, es todo a mano. O sea, con esto, limas y nada más. O sea, a mano. Y se hace de todo. Cuadros de aviones, de oro, de... Eso. De todo. Lo que se le ocurra a la persona. Las croasanes me han llevado a la tele. Sí, pues hay cosas muy curiosas. Sí, eso me iba a decir. Eso fue un tío que iba con la... Y entonces en el desayuno iba a pedir croasanes. Y le iba a decir a la azafata que le llevara a los croasanes de oro. De como regalo y tal. ¡Uf! 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 Ahí pedí el matrimonio. Se le ocurran, vamos. El mismo que pidió el violé. Se le ocurran, se le ocurran. Sí, sí. Tienes clientes ya fieles. Yo de final. Voy a hacer alguna foto de fuera. Clientes fieles. Sí, sí. Es que la gente que lo sabe, pues cuando puede hace cosas de estas. Cuando puede, porque claro, también esas cosas no son... No es como nada. ¿Sale muy caro el precio? O sea, no hay mucha diferencia o... Hombre, hecho a mano es un poco más caro. No caro, es único. Claro, sí, sí. Porque además es que no es como las piezas que están... Que tú encargas y hacen un molde y tal y se pueden hacer más. Es que sólo hay esa. O sea, porque está hecha. Y si intentas hacer otra va a ser diferente. Tú puedes hacer... Puedes hacer una pieza y te hacen un caucho. Se llama... Es un caucho, es como de caucho. Sí. Como un molde, ¿no? Se hace un molde. Luego de ahí salen todas las que quieras. Mil, dos mil, cinco mil. Pero cuando haces una mano es una. Solo una. Sí, claro. ¿Y cómo pedís vosotros la materia prima? ¿La tienes que pedir? Se compra la fundidora. Sí, sí. O pierdas precesos o la persona. Sí, sí. Se compra el gemólogo. Sí, sí. Eso todo. ¿De esa labor de orfebre es habitual? O sea, son trabajos ocasionales. ¿Hacerlo a medida algo? Sí, sí. Casi siempre. Cosas muy especiales... Cosas muy especiales es más... Más raro. Inusual, ¿no? Sí. Pero sí te piden. Todo en realidad todo es artesanal. Agrandar una sortija, achicar, sondar, arreglar una sortija antigua y hacerla un poco más moderna. O una señora que tiene una sortija con un diamante antiguo y lo quiere hacer en una sortija que sea más bonita, más moderna. Todo es artesanal. ¿Lo que haces tú artesanalmente lo expones en algún lado o en las fotos de las que has sacado? En una página web. Pero bueno, tampoco mucho. Es una cosa que... Lo lleva mi mujer. Siempre dice lo mismo. Estaba esperando a que lo dijera. Lo lleva mi mujer. Lo lleva mi mujer. Porque ya le dije, joder, ya tengo bastante lío aquí para... Y tendría que dar a conocer más cosas. Sí, hay muchas. Tengo muchas cosas. Esto es de cuando era en fotografía en papel. Ahora lo tengo guardado en digital. Otras cosas. Más cosas. Muchas más cosas. Debe aquí. O luego... No puede ser interesante porque a mí es lo que más me llama la atención. Un poco... Claro. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que se hace esto. Porque igual la forma de llevar... La forma de llevar es... Hoy en día es con las redes sociales. Páginas web. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Se nos va a hacer una foto, eh. Sí, sí. ¿Qué está? Para llevarme todo. Ya, por ejemplo, estos los he hecho yo menos. Estos los he hecho yo. Son máquinas de reloj. Y entonces los hago yo. Con máquinas de reloj. Sí, sí. Por lo que quieras. Esa es mejor. Es una tienda que está por ahí de la... De la tienda, sí. Son bonitos. Con esos hechos me los hice yo para... Para mi boda. Esos mismos. Y... Me gustaron. Y entonces me pidieron y ya hice plata. Los tengo en oro, pero los hice para la boda. Con máquinas ya que están estrocadas que no funcionan. Y... Seguimos que eso se sepa. No, que lo digas mujer. Sí, no. Sí sueles poner, pero bueno. Ya sabes. Pero la historia...